Ahora que vamos despacio... En mi departamento va a hacer falta alguien que sepa el idioma y que sepa informática. Acabo de llegar de la entrevista. Me han dicho que empiezo el lunes. Me han encargado un trabajo muy desagradable. Si no lo haces tú, lo va a hacer otra persona. Me han ofrecido ser directora de ventas de mujer. Es el puesto de Sonia. No me siento culpable por haber ocupado su sitio en el trabajo. Pero quitarle el sitio aquí esta noche es diferente. ¿Y tú qué hacías en el coche con Rocío? El principio de Arquímedes. Vamos a contar mentiras, tralarán. Vamos a contar mentiras. Disponible en Flixolé.